Yo no te he dicho nada que no sea real. Y esta pa' ti, m*****o gordo, ya lo que tú quieras dispañar. Loco, se demora y llega insultando a los demás, ¿o qué? No, güey. ¿Algún problema con eso? No, pues me haría pena con ellos yo hacer eso. ¿Te da pena? Sí. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer cuando alguien te da pena? No, no quiero saber. Ah, pues cállate, m*****o. ¿Y ahora tienes miedo? Ni un p*****o brillo ese de unido. Yo, pero ¿cuál es tu m*****o problema, m*****o? ¿Pero cuál es de qué? ¿No estás viendo una mierda? No, pues súltame, ¿cuál es tu m*****o problema? Mi m*****o problema es el que estás en mi estudio y vienes con una niñaría. ¿Tú querés ver lo que yo hago en tuonito estudio, m*****o? ¿Qué vas a hacer? No, no, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? No, 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 no. ¿Qué vas a hacer tú? No, no, es una broma. Es una broma. Es una broma, es una broma. Es una broma, es una broma, es una broma. Es una broma, es una broma, es una broma. Es una broma. Es una broma. Ah, qué roca. No esperaba esto, y ustedes? Mira, mira, no le han bromado mi Dios. Esto es lo que pasa cuando presionas a alguien en el dominicano, eh.